Es que tiene cáncer, entonces le pregunta, ¿y por qué aquel cuesta 100 soles? Es que se habla inglés, entonces le pregunta, ¿y por qué aquel cuesta 500 soles? Es que dice, si levanta la pata izquierda, habla inglés y si levanta la pata derecha, habla español. ¿Y qué pasa si levanta las dos y el lorito le responde? ¡Me caigo, pues oso! bueno, buena jajajaja un poco largo pulso, me da si pa jajajajajajajaja no, no, qué chiste de Robloxky mira que cae un pueidito no, en ese cae hay un elefante que se llama numera de maíz y un pueidito viene y se lo comí jajajajajajaja otro, otro, otro 1 la idea de la paz la cual es la nueva en todo lo que yo creo que hay en la frente